Como pueden ver, salón a doble altura con una distribución de espacios muy inteligente. Yo es que sobre plano no me hago a la idea. ¿No tenéis piso piloto? Y se vendió. Es que los bajos con jardín nos los quitan de las manos. Nunca mejor dicho. ¿Han visto la memoria de calidades? Las casas las entregamos con aire acondicionado totalmente instalado. Y si se decide, me comprometo personalmente a conseguirles el microondas con grill. Joaquín, te estoy oyendo. Bueno, lo pensamos y si eso ya volvemos. Muchas gracias.